Planeta Merengue Planeta Merengue Planeta Merengue Planeta Merengue Planeta Merengue Bienvenidos a Planeta Merengue Feliz bicentenario para todos Hoy fue un día super documentado, no me pregunten por qué Arranco con el primer gran que carajo del día Vieron que la gente se vuelve loca por encontrar espacios para estacionar con sombra Bueno, miren lo que hizo este chabón y aplauvan Lo que hizo aprovechar la sombra Segundo momento que carajo Yo les digo, silla con ruedas Y ustedes piensan en algo así Por segunda vez en el día me tuve que sacar El sombrero ante esta secretaria Estoy cultivando un afro power, quiero que sea onda Bola disco Fue a la peluquería para que le den un poco de forma Y obviamente filme cuando me cortaron el primer rulo Y soy consciente que mostrando esto Ya mi nivel de PT pasa como A un carajo, ahí va Me saco bastante Igual cuando llegué a casa y se me secó Me di cuenta que me hizo un corte bastante punga el chabón Así parejo que soy de re el palo, mirá Después tuve que hacer tiempo hasta las 11 para hacer una llamada muy importante Así que me fui a tomar un café con leche ahí a Carlitos Vieron que murió hace poco Y miren lo que era el café y las medialunas todo humeante Chequé cagada, estoy haciendo justamente lo que dije que no iba a hacer Bueno, los dejo con recortes del bicentenario Gracias por ver Planeta Merengue Nos vemos en un par de días ¡Chau! Ya no Ya no Ya no ¡Ahhh!